Te dejo en ver eso lo que aprendí en vino Porque en vino aprendí del álbum canto Tengo preñado el corazón de penas Pero en vez de arrodillarme, canto Canto en abril, en mayo o en enero Soy como achero que hace cantar el hache Me basta una guitarra, un vaso de vino Si no es mucho pedir una muchacha Puerto de Santa Cruz, tan lejano y querido Pedacito de frío, sol de mi corazón Mi pequeña canción Como un triste lamento Palomita en el viento Te llevará mi voz, mi voz, mi voz Perdida en el adiós Adiós y amor, locura del ayer Ayer de fuego bajo el caserón El caserón, refugio del amor Amor de amar bajo la nieve gris Y el gris del mar golpeando el ventanal El ventanal donde tu boca azul Azul, azul, tu boca junto al mar Puerto de Santa Cruz, pedacito de mi alma Mi guitarra en el alba Suele a veces llorar Las gaviotas del mar Si preguntan por ella Dile que en una estrella La volveré a encontrar Y el mar, el mar, de nuevo me dirá Dirá tu voz, perdida en el adiós Adiós de amor, locura del ayer Ayer que vuelve con tu risa azul Azul, azul, tu boca junto al mar Mirar caer, la nieve enloquecer Enloquecer bajo aquel caserón La nieve y tú y mi viejo Santa Cruz Y mi viejo Santa Cruz Y mi viejo Santa Cruz Gracias por ver el video